Oye, Eduardo, ¿has oído el dicho? Digo, ves que dijimos varios dichos y no sé qué. El de que la curiosidad mató al gato. ¿Mateó al gato? Bueno, que lo mató, pues no me están molestando. No sé si lo mata, pero miren, un susto sí le saca. Ahí les va este gato muy curioso. Ay, que está bien. Anda buscándole tres pies al gordito. A ver, a ver, cállale ahí, cállale ahí. ¡Sale la tercera pierna! Oye, yo no me acuerdo de... Ay, se chupó los bigotes, ¿viste? Lo que está raro es que yo no me acuerdo de tener un gato. ¡Viva, Luis!